El ser humano siempre ha buscado soluciones a sus problemas. El ser humano siempre ha buscado soluciones a sus problemas. El ser humano siempre ha buscado soluciones a sus problemas. Otosti. Oh, Otosti. Los correctores estéticos para orejas que están cambiando solo con un pequeño gesto. La vida de muchas personas.